Nosotros esperamos que en esta oportunidad la legislatura termine con esta discriminación injusta porque además Santa Fe necesita obras, nosotros nos comprometemos a la totalidad de los recursos que recibamos, dedicarlo especialmente al tema de las calles que es un problema, tenemos calles de tierra, nuestros barrios con más necesidades y necesidades de mantenimiento en toda la ciudad y nos parece que hay que asociarlo también al tratamiento de los recursos porque hay por estos días decisiones que tienen que ver con los gastos y los recursos de toda la provincia y nos gustaría que también quede resuelto este tema en el marco de esas decisiones más generales que tienen que tomar diputados, senadores y el gobernador. Hemos pedido una reunión al gobernador que tenemos fecha para la semana próxima y si tomamos establecer un criterio de correspondencia con lo que reciben los otros municipios serían para Santa Fe algo más de 140 millones y el doble de ese monto para Rosario de acuerdo a la población y a las necesidades que tienen nuestros sectores debajo de la línea de pobreza es el 0,4% del total del presupuesto provincial con lo cual es un monto que permite no afectar los fondos que reciben las otras ciudades y por supuesto que sería un esfuerzo de la economía provincial pero perfectamente posible, no estamos hablando de montos que estén fuera de escala sino una decisión política que entendemos que debe tomar el gobernador y la legislatura pero que nos parece además de toda justicia y muy razonable. Enviamos en su momento desde el Ejecutivo un proyecto, lo ratificamos presentándolo ahora como legislador y aspiramos que esta inequidad que no tiene que ver con quien gobierna una provincia o quien gobierna una ciudad sino que quienes viven en el territorio de Santa Fe y tienen tanto derecho a que desde los gobiernos locales se hagan obras porque tienen una asignación con un sentido este fondo, tienen que ser obras con un sentido social es justo que de la misma manera que se hacen obras en Reconquista, San Cristóbal o San Javier se hagan también en la ciudad de Santa Fe y en la ciudad de Rosario. Nosotros lo que estamos haciendo, tanto en el proyecto de Rubén Galazzi como en el mío incorporar a Santa Fe y a Rosario en el fondo de obras menores pero con fondos que debe aportar la provincia y tratamos de establecer que allí tenemos alguna diferencia un tema que vienen reclamando desde hace mucho tiempo en los municipios que es la automaticidad, pero no se le quita un solo peso a nadie lo que hacemos es establecer un marco de equidad para que no queden discriminados ni Santa Fe ni Rosario en un fondo que queda absolutamente atrasado que lo decía con mucha claridad José, 20 pesos para los santafesinos que viven en la capital y 350 para cualquier otro lugar de la provincia, entonces hay claramente una discriminación que hay que corregir.